Bueno señora, ¿por qué en el pericote hay dos mujeres y un hombre? Pues hay dos mujeres y un hombre porque antes eran tres y era un hombre y dos mujeres. Y como no había hombres, pues lo bailaban tres mujeres y lleva el nombre de pericote porque la que baila hacía de hombre le llamaban el perico. Y por eso se llama el pericote. ¿Y qué es un perico señora? ¿Qué es un perico? Pues un perico, pues un hombre que, o sea una mujer que es como macho. Eso es, un hombre que es como, una mujer que es como macho. ¿Y hay algo así en el pericote como si dijéramos un par de gallinas y un gallo? Eso es, la mujer pues da las vueltas y el hombre va detrás y la mujer va buscando el hombre como si fuera un gallo y unas gallinas. ¿Y lo encuentran? Y lo encuentran. ¿Ah, sí? No lo ve como última hora, se quedan juntos todos. Señor, usted decía que el pericote venía de una aldea próxima aquí a Llanes, de Cue, ¿no? De Cue. Y decía también que descendía de, ¿de qué? Sí, esto viene de la aldea de Moros. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque estaban ahí en ese pueblo de allí, ese que se ve ahí, de Moros, ahí se efetuaron muchísimos años. Sí. Y de ahí salió el pericote. Y después lo efetuaron en el pueblo de Porrúa con el traje típico que es este, que por eso se llama traje porruano. Traje porruano. En los montes de Cuera. Sí. De Porrúa. Ya. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Y tres! ¡Una! ¡Ello! ¡T 7,s 2, R! ¡1, 2, R! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!